Bueno, queremos entender cómo operaba esta presunta mafia integrada por policías y de qué forma solicitaban el dinero a los conductores. Nos vamos directamente a Huancayo con nuestra corresponsal Cintia Melgarejo. Muy buenas tardes. ¿Qué detalles tienes al respecto? Adelante. Cintia, te escuchamos. Sí, sí. ¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Queremos saber más de esta mafia, de esta presunta organización que operaba dentro de la Policía Nacional. Sí, Eli, para informarte que tal y como se ha mencionado, son aproximadamente nueve los efectivos de la Policía, entre ellos también profesionales asimilados, quienes han sido parte de esta organización criminal, según la hipótesis del Ministerio Público. El jefe de la Sanidad de Huancayo los han indicado finalmente como el jefe de esta organización criminal que se dedicaba a la manipulación de dosajes etílicos. Entre los casos más escandalosos dentro de esta manipulación se encuentra un accidente que se suscitó hace aproximadamente un año en la provincia de Tarma, donde dos personas terminaron siendo víctimas mortales y es en este caso donde, por ejemplo, se habría hecho esta modificación del dosaje etílico de la persona involucrada, en este caso ya de homicidio. A raíz de todo ello es que se están ejecutando las investigaciones. El día de ayer se ha iniciado con el proceso, por ejemplo, de cooperación y sobre todo verificación de los mensajes e informaciones de los móviles de cada uno de los implicados. Uno de los primeros en pasar por este proceso de identificación ha sido el jefe de la sanidad de aquí, de la ciudad de Huancayo. El día de hoy, en las actividades protocolares de aniversario de la Policía Nacional, el general de la sexta macro región policial, el general Villalón, aquí en la región Junín, se ha pronunciado y ha dicho que sí, es un caso escandaloso de preocupar y sobre todo que sí se sienten avergonzados por el panorama que se enfrenta al momento en grado de corrupción aquí en la Policía Nacional. Por supuesto que sí, Cintia. Además, se empañan el nombre de la institución que lamentablemente hemos visto casos de malos efectivos que realizan este tipo de acciones. Ahora todo es materia de investigación. Lo cierto es que hay gran cantidad de indicios y quisiera consultarte si tú tienes conocimiento de cuánto cobraban por modificar este tipo de 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 prueba de dosaje etílico. Sí, en la hipótesis fiscal y en las primeras investigaciones se mencionan montos que van desde los tres mil hasta los quince mil soles dependiendo al proceso que se ejecutaba porque también había modificaciones, por ejemplo, en exámenes médicos que se hacía a postulantes de la Policía Nacional en exámenes que se hacía en la misma sanidad. Entonces son muchos los procesos de corrupción en los que esta organización criminal esté involucrado. Podrían estar involucrados. Ahora, ¿por cuánto tiempo ellos habrían cometido ese tipo de ilícitos? La investigación es, en realidad, se reportan desde el dos mil veintiuno, pero se va a ampliar la investigación para saber si hay más casos y si ha habido casos actuales, por ejemplo, durante este dos mil veintidós que también ha habido en intervención. Bien, actualmente ellos están en una detención preliminar, pero ¿qué podría ocurrir en los próximos días? Bueno, en los próximos días, las diligencias que se van a ejecutar va a ser la verificación de la información en cada uno de los móviles de las personas implicadas. Sabemos de que la investigación primigenia se sustenta primordialmente en llamadas que han sido interceptadas entre cada uno de los colaboradores, por decirlo de alguna manera, de esta organización criminal. Son nueve estos efectivos policiales y ahora en los próximos días se van a verificar, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp, que al parecer eran otro de los medios de comunicación que se usaban para estas actividades ilícitas. Claro, porque podría quedar ese registro también los pagos, porque sabemos que en ocasiones inclusive usan aplicativos para recibir estos pagos fraudulentos en caso de determinarse que así ocurrió. Me imagino que eso también podría ser un dato que la justicia podría tomar en consideración. Exactamente, por ejemplo, dentro de la investigación y el sustento primigenio de la Fiscalía, se mencionan números de cuenta, pero también estas transacciones por IAPE, que eran muchísimo más prácticas para ellos, que se hacían por móviles. Entonces, estos van a ser procesos que van a ser parte de esta investigación en estos días de detención preliminar. Sí, y justamente tú también decías un dato bien importante, porque en uno de los casos donde ellos habrían modificado estas pruebas de dosaje etílico, fallecieron dos personas. Entonces, hubo consecuencias fatales y esto no podría quedar en impunidad. No sé si tú has podido conversar también con las familias de las personas que estuvieron involucradas en este accidente o cómo en general lo ha tomado la sociedad civil este operativo tan importante. Sí, bueno, las familias todavía no se han pronunciado porque al ser un caso de investigación fiscal todavía los casos puntuales están en reserva, ¿no? En los que se ha infiltrado esta modificación del dosaje etílico, pero ya ha habido algunos pronunciamientos de sospecha de que en algunas de los accidentes de tránsito pudo haberse dado este proceso de modificación de los dosajes etílicos. Entonces, sí hay una sensación de molestia colectiva en la población y se está esperando a que se concluyan las investigaciones para que en cada uno de los casos aislados en este punto, pues, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, también se pueda evaluar una revaloración de los procesos judiciales. De acuerdo, Cintia. Por último, en la hipótesis fiscal, ¿se tiene un estimado de cuánto dinero habría captado esta presunta organización? Bueno, todavía el monto de dinero está en evaluación porque tal y como lo puntualizamos, Eli, se está evidenciando no solamente las transacciones por las cuentas, que sí se han hecho evidentes, los números de cuentas, sino también por esta aplicación de IAPE, ¿no? Entonces, todo esto se va a consolidar y en los próximos días, tras la culminación de la detención preliminar, tendremos mayores detalles al respecto y actualizaciones en torno a la investigación. Claro que sí, Cintia, estaremos muy atentos. Muchas gracias por tu reporte desde Huancayo, muy amable.